Sin presión social no hay gobierno que corrija. Soy Fernando Belaunzarán. El 20 de octubre nació la plataforma Sí por México, conformada por 400 organizaciones civiles preocupadas por el rumbo del país. El mismo día que en una sede alterna del Senado, rodeada de vallas y granaderos que impedían el acceso de los afectados, extinguieron 109 fideicomisos. Por un lado, ciudadanos que se organizan para participar en la solución de problemas y por el otro, senadores que por obedecer ciegamente al presidente, dijeron no a prestigiados científicos, investigadores, artistas, ecologistas, deportistas, periodistas y víctimas de la violencia, que en vano aportaron evidencia y argumentos para tratar de evitar el atropello. La sin razón del régimen dio la razón a los convocantes. Solo mediante una refrescante irrupción ciudadana, la sociedad podrá incidir en la vida pública. Si algo hemos aprendido en lo que va del sexenio, es que con la pura saliva del gobernante no se resuelven la pobreza, desigualdad, inseguridad, violencia, corrupción, discriminación, desempleo y falta de oportunidades que seguimos padeciendo. De ahí que hagan énfasis en las propuestas y en cómo hacerla realidad. No quieren retornar al pasado, pero tampoco quedarse en un presente que ha revivido al viejo presidencialismo autoritario. Se trata de mirar hacia el futuro teniendo claro lo que sí queremos como sociedad y presionar hasta lograrlo. Por eso convocaron a los partidos políticos el próximo 8 de noviembre a la Magna Convención por el Sí, con la idea de discutir y suscribir una agenda y demandar que postulen candidaturas ciudadanas en 2021. De ahí podría surgir una amplia coalición que recuperara el Congreso como sano contrapeso. Llama la atención la diversidad de organizaciones. Reivindican pluralidad e inclusión cuando el poder promueve división y polarización. Un México más justo, libre y democrático es posible si todos participamos. Soy Fernando Belanzarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales.